Cambistas del sector del mercado Carlos Roberto Huembe Managua afirman que han recibido mayor circulante de dólares en lo que va del año, ya que la mayoría de clientes buscan cambiar la moneda del país norteamericano. Los detalles desde Control de Estudio con Jimmy Romero. Así es, muchas gracias, Richly Montenegro. Efectivamente, según el Banco Central de Nicaragua, las remesas familiares han incrementado ponencialmente entre los meses de enero a abril. Es decir, ya suman 866.5 millones de dólares en comparación a los 671.2 millones de dólares que habían circulando o que habían enviado nicaragüenses que viven en el exterior hacia Nicaragua. Eso fue en el 2021, pero nosotros entrevistamos a cambistas que están ubicados en el sector de Roberto Huembe, específicamente al señor Roberto Rodríguez, quien dice que sí, hace nota en estos seis meses del año 2022, un mayor circulante de dinero extranjero, haciendo referencia al dólar. Le están llegando muchas personas, ya sean amas de casa, trabajadores, a cambiar dólares a Córdobas. Y eso ha dinamizado, por supuesto, el trabajo que ellos realizan. Aquí han venido personas que les mandan remesas, pero como no les gusta gastarlos todos, vienen con 20, 30, 40. Pero hay personas que sí vienen, podríamos decir, constructores que les dan a hacer trabajo. Entonces ellos cambian 5 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil para comprar este material. Entonces ellos vienen directamente de nosotros. Yo por lo menos yo tengo varios clientes que ellos verdaderamente tienen una confianza enorme. Entonces yo les doy un buen precio. Entonces les cambio. Y es que estos cambistas consideran que el mayor número de nicaragüenses que han empezado a migrar hacia Estados Unidos, hacia El Salvador, Canadá, Costa Rica, Panamá, España, entre otros países, ha incidido en que las familias nicaragüenses estén recibiendo más remesas del extranjero. Cabe mencionar que un estudio señala que una familia recibe como promedio entre 100 a 300 dólares mensuales por un integrante de esta familia que emigró hacia otra nación. Escuchemos siempre declaraciones de Roberto, quien es cambista del sector del Roberto Huembes. Sí, varios muchachos de aquí se han ido. Que les deseo la mejor de la suerte porque verdaderamente... Si vos lo miras desde cualquier punto de vista, es una enorme equivocación. El hecho que hayan migrado algunas personas podría estar incidiendo en que más circulantes de dólares estén moviéndose en el país. Llegando ellos y trabajando, porque no todos van a la talla. Trabajando, sí. Porque la familia ya va a captar lo que ellos les van a mandar. ¿Podría incidir en el crecimiento de los países? Sí, claro que sí. Claro que sí. O la Dios quiera porque les deseo lo mejor de la suerte a todos los muchachos que se vayan. Bueno, se ha demostrado que las remesas familiares que ingresan a Nicaragua principalmente son utilizadas para complementar los gastos de alimentación. Es decir, los productos que integran la canasta básica también se utiliza para salud, para educación, para mejora de las viviendas, entre otras cosas que son aprovechadas para la familia. Hay que recordar, quiero resaltar que en términos generales de enero a abrir el Banco Central ha resaltado que las remesas ya superan 866.5 millones de dólares. Esta información sí se las estaré ampliando en la edición.